Si, si te has unido a mi, hasta que no se vaya uno de nuestro equipo, no te va a dejar pasar Repite, repite, Joji Tío, ya están campeando ahí, tío, le he avistado, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, va bien, va bien, todo, todo bien No, tío, abrirme la puerta Está cerrado, tío Mira Si es que te he oído, compañero Tío, todas las puertas condenadas, que golfos, tío Va a haber que subir por la escalera, si no, no les podemos dar a estos Ah, no, mira, por aquí se puede Si es que sois malos, tío Mira, mira, este No se entera, no se entera Ay, la vacuna Primera vacuna de la partida Hostia, os pasen y vean, eh Que los ciegos no pagan, eh No quiero ir a C No quiero que cambie el respawn, están en bravo Mira, mira, mira Ey, tío, ¿qué te pasa? Negative, mira, ha dado negative este He matado a negative Mira ese, como vuela No pensaba que venía para acá Si es que los pasos en el 1 se oyen genial, tío Es moverse algo y se oye Joder, ya están tirando gas, tío Es que es increíble Pues aquí te espero Mírale O se desmayó Y el otro Mira el otro, cerrando todas las puertas Al final me piro Pues normal Estarán campeando por allí Oye, vas, has matado a ese ya, oye Aguanta, jolepe No aguantes, jolepe Uf, madre mía Mejor así, así ya estás al 100 de vida Malansen ¿Cómo que perdemos Charlie? Me cae Win Vamos pa' Charlie Somos 12, no se va nadie No te deja entrar, momiado Mucha gente Tengo uno arriba, eh Detrás mí, sale en el mapa Ey, tío ¿Quieres la vacuna Pfizer? Negative Vas a dar... No, tío Iba a dar negative Ha regenerado uno con él, eh Ah, no, estaba tumbado Ay, Estela Lo siento, Estela Mira, mira ese Ha muerto Guata, jolepe Lo siento, me estaba matando Ahí sí que no puedo hacer nada Me estaba matando, tío Joder, me quiero tirar un puto botinique Otra vez perdemos C Joder, macho Vaya nivel, eh Que hay en Battlefield hoy en día La Virgen Mira, eh Este me ha visto, eh La Hansen Toca, vale Voy a buscarla ahí En el laboratorio La Hansen Y vamos a poner Viene, viene Alaska, eh Viene Mario Vaqueriza Aquí a reanimar ¿Aguanta la tasca? Ya el laboratorio Que hay que buscarla Vale, creo que están aquí a la derecha A ver Esta es la Hansen Aquí está la Hansen Vale Vale, ya tengo la Hansen Aguanta, jolepe La Hansen por aquí Hansen por aquí Y qué pena Tengo el cooldown Tengo el cooldown De la jeringa, joder ¿Le quieres apuñalar o no? Bueno, le mato Va, va Mierda Este tronco de Si no se ha venido a tocir No, este Venga, venga, venga Por aquí vamos a poner a Hansen No Se ha desvanecido Le ha sentado mal Hay que cargarla más, eh La Hansen Voy a por otra dosis Voy a por dosis Aquí Otra vez Aquí está Vale, la pillo Vale Ya tengo la Hansen otra vez Me falta Gretel ¿Eh? Vaya La que me ha dado Muy buena Muy buena negativa Ojo Que viene Mario Vaqueriz Otra vez A reanimar Gracias Alaska Once balas, eh Buena Hostia Joder Pero cuánta gente hay Todo el mundo Quiere su vacuna Pero ese tiene Más de treinta años Y ahora La tenía que tener puesta Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Es cotilla Porque lo es Si se asoma, es cotilla Entonces, es cotilla ¿Eh? ¿Has visto? Es, es cotilla Es la de, la ¿Cómo se llama? La vieja del visillo Joder, que malo soy Ojo, Hidegames Viene Hidegames a reanimar Pero creo que, ¿vale? Eh, te apetece la vacuna, tío No, pero ¿cuánta gente hay aquí? Bueno, pues nada Ya los mato así Ya... Eh, que bonita feed, ¿eh? Oh, hostia Eh, pero si estoy detrás ya No me tiene ángulo Es un pesado Eso es un pesado que no le matan Ah, ya le mato yo de lejos ¿Y el otro qué? Si es que no lo ven, tío Si es que... Ah, pues nada, tío Tendré que ponerle la AstraZeneca A este A ver, tú, morteros En el hombro, ¿eh? Para que luego digas Lo matan y me lo quitan, tío No sabes ni a... No sabes ni a tocino, momia, tío Díselo Madre mía, tú Esta partida... Bueno Creo que el directo de hoy Voy a hacer un vídeo al final, ¿eh? Matando a Temarios Porque un 35-7 Con la jeringada El hombre de las inyecciones O sea, la voy a recortar Y la voy a subir a... A YouTube Y creo que la voy a titular Es que se han hecho 56 O sea... No sé cómo lo voy a titular Pero este es el panorama Con la pandemia Voy a poner, ¿sabes? En plan... Es clickbait Pero es la realidad, ¿no? La voy a recortar Y la voy a subir Y la voy a subir